Cuando los números abran por sí solos, cuando nos enfrentamos a la realidad de las cosas, cuando empezamos a notar que algo no cuadra, es cuando nos llevamos las manos a la cabeza y decimos, Dios mío, ¿qué está pasando? Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Y digo esto, digo esto, porque Roma es el corazón de la Iglesia Católica, en el Vaticano, y está quedando sin sacerdotes. Así como lo oyes, y lo ha dicho un director de vocaciones del seminario romano, se va a quedar sin vocaciones Roma. Y eso nomás nos arroja un solo dato. Están haciendo mal su trabajo los de la curia vaticana. Están haciendo muy mal su trabajo, a tal punto que van a ser castigados como Irlanda. Quedarse sin ningún sacerdote. Habemos papas, cardinales Ratzinger. Uno de los errores muy comunes que tenemos los católicos, no nomás los católicos, sino todos los seres humanos, es de hacernos de la vista gorda y de olvidarnos en nuestro laurel. Aquí no pasa nada, no hay ningún problema. Los obispos nos enlevaban, los vicarios cargados de vocaciones nos enlevaban, diciéndonos que lo importante era la calidad, no la cantidad. ¿Y cuál es el resultado? Por desgracia, que no tenemos ni calidad ni cantidad, porque nos hemos quedado o nos vamos a quedar sin sacerdotes. En esta ocasión, le llegó el golpe al corazón de Roma. Un director de vocaciones nos está advirtiendo, y te voy a mostrar aquí la imagen. También, vamos a ver lo que está diciendo, se están quedando sin sacerdotes. El padre Flavio Rosni, el director de vocaciones de la diócesis de Roma, asegura que la reducción del número de vocaciones se debe a una falta general de católicos y de familias católicas. Eso es mentira, no te lo vamos a demostrar. La diócesis de Roma pronto se va a quedar sin sacerdotes para las casi 340 parroquias que tenemos en la ciudad. Así lo ha alertado el sacerdote en declaraciones a la agencia de información de la conferencia episcopal italiana, mis queridos hermanos en Cristo. Sus comentarios del sacerdote se produjeron con motivo de las recientes ordenaciones de 11 nuevos sacerdotes procedentes del seminario diocesano del Seminario Mayor Pontificio de Roma y el Seminario Romano del Camino Neocatecumenal. El sacerdote también afirma que el problema no es la falta de vocaciones, pero de por sí solos, ¿verdad? Si no es una falta más amplia de católicos practicantes. No son las vocaciones en las que faltan, no son los que me analizan los que faltan, sino que son principalmente los católicos practicantes los que llevan esto a la baja. Después de haber servido como director de vocaciones en la diócesis de Roma durante casi 12 años, el sacerdote advirtió que la tendencia actual de bajo número de nuevos ordenados junto con sus números crecientes de los que se jubilan significa que en unos pocos años no muy lejanos Roma se va a quedar sin sacerdotes. También asegura y argumenta que Roma había estado experimentando un bajo número de seminaristas durante algún tiempo y estaba tratando de maquillar la situación para ocultar el problema, sobre todo manteniendo la diócesis con vocaciones externas. Sin embargo, mientras las vocaciones externas sirven para mantener la diócesis en pie, el director de vocaciones afirma que la falta de vocaciones romana manifiesta un estado de una iglesia estéril. No es la iglesia estéril, son ellos los estériles, los modernistas, los que pretenden cambiar la figura sacerdotal, los que han sido fanáticos y promotores de la herejía. Fíjese bien, hermano en Cristo, los países que están quedando sin sacerdotes en primer lugar son los países más modernistas, son los países más afines al establishment, al globalismo, a la destrucción de la iglesia católica. Roma se está quedando también sin sacerdotes. No lo ve porque todavía hay, pero también hay otros de vocaciones esporáneas de otros países. Pero Roma está quedando sin sacerdotes y no recapacita. Ellos dicen que es una falta de católicos, ellos dicen que es una falta a nivel general de la iglesia católica y no es así. No es así, es por la falta de fe. Los seminaristas no tienen, los muchachos no tienen ninguna necesidad de ir al seminario si el Papa Francisco se la pasa hablando de ellos como tiranos o como delincuentes. Aparte no tienen ningún interés entrar a un seminario donde se les ofrece clases de ballet, donde se les ofrece baile, donde se les ofrece trabajo social, psicológico, y eso lo pueden encontrar afuera. Y mucho menos tienen ganas de entrar al seminario donde se les enseña que el musulmán y que el ramadán y que el hinduismo es mejor que el cristianismo. Les falta la fe, se quedan sin curas, se pierde la religión y no hacen absolutamente nada. Claro que también el pueblo tiene sus... ...bemoles. ...que sí, sus partes bajas. Y no lo vamos a negar. Igual, igual, hay un refrán muy importante que aplica para esto. Como va la iglesia, va el mundo. Si la iglesia es santa, el mundo es santo. Si la iglesia es pervertida por mazones, por infiltrados, el mundo está pervertido por lo mismo. Esta situación de las vocaciones sacerdotarias no la debemos de tomar en serio. Tanto fieles, laicos, como curas, como cardenales, como visto. Por lo contrario, mucha tierra o mucho terreno geográfico, o mucha iglesia geográfica, por así decirlo, va a desaparecer. Irlanda ya se va a quedar sin nada. Galia también ya se le llegó. Roma también ya se le llegó. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. Por favor, reflexionemos antes de que sea demasiado tarde. Recuerden que sin sacerdotes no hay iglesia. Una lástima que Roma, viviendo la tempestad, se inque. Aquí hay que haber claro. Yo me voy a quedar. Gracias por ver el video.